Acompañada de su madre y sin brindar ningún tipo de declaraciones, la joven Rosario Ponce retornó a la ciudad de Lima luego de permanecer dos días en Arequipa donde participó de las diligencias judiciales. Una vez más, la mamá de la joven fue quien respondió a las preguntas de la prensa mientras la estudiante caminaba agarrada del brazo de un familiar. Que hemos ido, la diligencia se ha cumplido con la parte legal que se tenía que hacer y estamos de retorno, siempre apoyando a la investigación, ¿no? La madre de Rosario manifestó que están dispuestos a participar de otras diligencias judiciales y disculpó a su hija manifestando que se encuentra agotada. Rosario, ¿cómo se encuentra ahora? Muy cansada porque hemos tenido una diligencia muy pesada. ¿Van a volver a regresar a Arequipa, señora? Si nos lo solicitan, sí. Cabe indicar que la primera etapa de investigación preliminar inicial a la desaparición del joven Ciro Castillo, perdido en el Valle del Colca desde hace más de un mes, culminará en un plazo máximo de 120 días.